Oye, oye, oye El nuevo ritmo que ha causado sensación Se baila así, de medio lado, acurrucao El Tau Tau, el Tau Tau De medio lado, acurrucao en el cerebro ese Tau Tau El Tau Tau, el Tau Tau, el Tau Tau El Tau Tau, el Tau Tau, el Tau Tau El Tau 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 ¡Vamos! Ese te cae acá Vente morenita, bailemos el Tau Tau El nuevo ritmo que ha causado sensación Ay, vente morenita, bailemos el Tau Tau El nuevo ritmo que ha causado sensación Se baila así, de medio lado, acurrucao El Tau Tau, el Tau Tau El Tau Tau, el Tau 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 No saber dónde estás y cómo estás Quisiera si te acordarás Fuiste el primer amor de mi vida entera Nunca podré olvidarme de ti Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti no sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti no sé, yo ya no puedo vivir Y saber dónde estás y cómo estás Quisiera si te acordarás hoy de mí Cada noche sueño que tú estás por mí Que vuelva a sentir como se tope Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti no sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti no sé, yo ya no puedo vivir Me gusta tu cuerpito de sirena Y tus chocos lindos me parecen atramar Me gusta tu cuerpito de sirena Y tus chocos lindos me parecen atramar Por eso te digo linda morena De alguna forma tú te lo hayas conquistar Por eso te digo linda morena De alguna forma tú te lo hayas conquistar Mueve la cadera para allá y paca 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 Arriba las cachuchas Arriba las cachuchas Arriba las cachuchas Arriba las cachuchas Suya, suya, suya Y dice para comprar y continuamos con las cumbias A nuestra gente que lo baila sabroso Con todo respeto, cariño Se viene con las cumbias, vamos a comer cierto Con toda nuestra gente, venga De la canción bonita ¡Cumbe, cumbe, cumbe! ¡Cumbe, cumbe, cumbe! ¡Cumbe, cumbe! Cuando son en el campano yo me voy a parrandar Porque el cena va a ser mella cuando te disfrutas Porque el cena va a ser mella cuando te disfrutas ¡Suscríbete al canal! Por unos cabellos largos yo daría toda mi vida Muñequita consentida, te quiero para mí solo Muñequita consentida, te quiero para mí solo ¡Aviértalo! Y te buscaré en el mundo entero Muñequita, cabello largo, no importa que yo sea casado Si mi cariño es verdadero Y te buscaré en el mundo entero Muñequita, cabello largo, no importa que yo sea casado Si mi cariño es verdadero Dime si es que tienes novio Para ya no molestarte Como te quiero bastante Te quiero para mí solo Como te quiero bastante Te quiero para mí solo Y te buscaré en el mundo entero Muñequita, cabello largo, no importa que yo sea casado Si mi cariño es verdadero Si mi cariño es verdadero Y te buscaré en el mundo entero Muñequita, cabello largo, no importa que yo sea casado Si mi cariño es verdadero Si mi cariño es verdadero Muñequita, cabello largo, no importa que yo sea casado Le hice un disco amarilín con la presa y con cariño Pero yo una carta recibí Diciéndome que había fallecido Pero yo una carta recibí Diciéndome que había fallecido Y como era su amigo Sincero, verdadero Por eso yo le pido Ahora que está en el cielo Y como era su amigo Sincero, verdadero Por eso yo le pido Ahora que está en el cielo Que recoja el alma de un ser que ha fallecido Lo tenga con él Allá en su saldo de reino Que recoja el alma de un ser que ha fallecido Lo tenga con él Allá en su saldo de reino Tú te has pedido 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 El sabor, compáre Vámonos Música Música Música